Muchas gracias Lucho, buenas noches para ti y también para todas las personas que ahora se unen a Diálogo Abierto, nuestro programa estelar de análisis más allá de la coyuntura. El día de hoy tenemos temas sumamente interesantes, todos obviamente más allá del contexto actual que estamos viviendo para profundizar qué va a pasar con el Perú a propósito del niño global, que ya todas las alarmas han establecido, han aparecido encuestas que están planteando exactamente cómo deben enfrentar las empresas esta situación, que es un hecho y obviamente eso lo vamos a ver con un ex ministro de vivienda, experto en estos temas, Miguel Estrada. Pero antes hablaremos con un experto en gestión urbana y suelos para saber también qué relación hay entre cómo estamos planificando el crecimiento urbanístico de Lima y obviamente también los desastres. Estaremos con Aldo Pacho y finalmente hablaremos de la inteligencia artificial, porque ya se aprobó una ley que va a regular esta tecnología. Usted dirá, qué increíble, en el Perú esto es una prioridad. Pues sí, vamos a ver exactamente para qué y cómo es que se hará esa regulación. Así que no se vaya que es un gran programa. Y sin más dilación empezamos con los eventos que les proponemos como titulares para el día de hoy a modo de un tweet. Vamos a ver la primera y está relacionado con el caso que todavía vincula justamente al expresidente Castillo y al premier, el ex premier Aníbal Torres, hoy el procurador general del Estado pidió el congelamiento y el embargo de los bienes, particularmente de las dos personas, dentro del marco justamente de la investigación que implica el golpe de Estado que se produjo en diciembre. Así que este es un caso que obviamente se está desplegando y estamos viendo las medidas de precaución ante cualquier situación de riesgo que se pueda generar. El siguiente titular, vamos a ver, con él está también vinculado a estos temas y es que como habíamos dicho ayer además, ayer hemos hablado mucho de competitividad de regiones, hemos mencionado que Moquegua es probablemente la región más competitiva en el Perú, pero lamentablemente hoy tiene que enfrentar esta crisis que se produce a través de la actividad volcánica de Lubinas. Se han declarado en estado de emergencia varias poblaciones y circunscripciones cercanas al volcán. Es un gran reto para esa región del Perú, así que estaremos muy atentos porque es una situación inédita después de mucho tiempo y obviamente hay que tomar las precauciones del caso. El tercer titular, vamos a verlo, también está relacionado con una situación que se dio hace meses atrás, en el mes de mayo, este señor Carlos Viz, un abogado, en un arranque de apasionamiento o tal vez de locura, empezó a disparar, fue en contra del automóvil de su vecino. Parece que tenía un problema previo años atrás. Bueno, esto es un caso curioso porque nos habla obviamente también de temas que pueden estar vinculados con salud mental. Hoy se ha establecido la prisión preventiva para esta persona. Y finalmente, la última noticia es internacional, que además se ha estado utilizando, mejor dicho, más que utilizando, comentando mucho en las redes sociales, yo misma lo he comentado, y decía que es interesante que un país como Uruguay, que probablemente es el mejor caso de sociedad de bienestar en la región, pequeño, muy bien organizado, está pasando una situación también inédita. 44 años y recién, después de todo ese tiempo, hay una sequía que va a poner en crisis a casi todo el país, particularmente a Montevideo. No van a tener agua potable, qué terrible. Incluso en un paraíso como Uruguay, se cuecen habas. Y con esto empezamos el programa Bienvenidos. Perfecto, vamos a hablar con Aldo Facho, él es un arquitecto experto en gestión urbanística y también de suelos. A propósito de un caso curioso que se ha dado con el tema de las viviendas sociales, la señora Sada Goray y todo este tema que todavía se está terminando de esclarecer. Nos plantea el asunto de cómo es que alguien se hace de estos terrenos, que eventualmente pueden estar mal saneados, vamos ahora a explicar qué significa el saneamiento de un terreno, y de pronto lo consigue a un precio muy económico o incluso lo consigue a través de lo que viene a ser una invasión, y en el tiempo ese terreno cobra un valor inusitado. O eventualmente, como hemos mencionado, por necesidad las personas se asientan en lugares, como puede ser por ejemplo el Morro Solar u otros lugares que son lugares arqueológicos, y después es muy difícil saber qué hacer con esas personas. Así que buenas noches Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Maite, a ti por la invitación, muchas gracias por estar aquí en tu programa. Más o menos estos son los problemas que se dan cuando hablamos de este asunto de suelos y de organización, justamente del crecimiento de las urbes. Sí, claro. En el Perú estamos muy muy cerquita de directamente perder la posibilidad de poder planificar el desarrollo de las ciudades de manera adecuada, y simplemente resignarnos a seguir convalidando invasiones y tráfico de tierras. Hay un estudio muy importante entre los urbanistas que elaboró GRADE, la consultora tan importante, hace unos años, donde se determinó que el 93% del nuevo suelo urbano del Perú de los últimos 20 años era de origen informal o ilegal. 93% en todo el país. Claro, esto es equilibrando todas las ciudades más grandes. Pero si vemos, por ejemplo, fuera de Lima, no muy lejos, Mala, Cañete, Chilca, podemos ver que casi el 100% del suelo es de origen informal. Ha sido tomado por invasiones, ha sido urbanizado de manera ilegal, sin pasar por los procedimientos que corresponden, o ha sido simplemente loteado, digamos, de manera organizada, pero sin contar con una licencia de habilitección urbana. ¿Y esta situación a qué se debe? 93% es alarmante. Es tremendo, es tremendo. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿No hay instrumentos que nos permitan organizar bien el suelo en el Perú? ¿Temas cartográficos? ¿Hay un problema de ordenamiento? ¿Qué exactamente qué pasa? Sí, mira, instrumentos sobran. O sea, si en el Perú tenemos algo, son leyes. Tenemos muchas leyes. Es más, hace no mucho, en el 2021 se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una ley muy importante y que ha sido muy poco promocionada. Tan poco promocionada es que el tribunal, cuando ha generado este fallo reciente que ustedes comentaron hace poco sobre la bien y interés social, no la menciona en el fallo. Y es la ley marco del desarrollo urbano del Perú. Esta ley ha reforzado los reglamentos y las normas para desarrollo urbano y planificación. Pero la realidad es que más que leyes se necesita gestión. Tenemos un problema muy serio de capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, sobre todo provinciales. Ya solamente Lima es una ciudad difícil de planificar. Salimos de Lima y las ciudades no tienen ni siquiera el plan de desarrollo urbano, ni siquiera el plan de sonificación actualizado. Claro. Y esto está vinculado con la capacidad o con la situación real de que muchas personas necesitan una vivienda y entonces sienten que pueden invadir un terreno. Y eso también está vinculado con el tráfico. ¿Cómo se genera esta relación? O sea, ¿cómo es que se produce el tráfico? ¿Hay un interín que deberíamos conocer, un proceso? ¿Cómo se hace esto? Sí, mira, yo resumiría en tres factores principales. Primero, hay un tema histórico en el Perú, que la vida de interés social no se ha abordado de manera integral. Nos hemos enfocado por un tema de capacidad del Estado de poder atender en los sectores formales. Te hablo desde los 40, desde la Recuperación de la Vivienda, el primer gran proyecto urbanístico, la Unidad de Sinal 3, que promovió el luego presidente de la UNED, en ese momento era congresista. Fue un proyecto pensado en el sector obrero, que eran empleados formales. Y si analizamos todos los diferentes procesos de vivienda formal del Perú, ha estado orientado a segmentos que han podido demostrar una capacidad de pago y podían ser sujetos a crédito. Porque para poder dar un crédito hipotecario necesitas tener un respaldo, un respaldo y una cierta seguridad para poderte generar un desembolso de esa naturaleza. La realidad es que en el Perú el sector formal, laboral, es muy chiquito. Y después de la pandemia se ha reducido más todavía. Y además está concentrado en ciudades como Lima, que es donde mayor empleo formal hay, en blanco. Eso deja fuera del mercado a gran parte de las familias del país, que igual necesitan casa para vivir. En el fallo del tribunal que se emitió hace poco, uno de los temas para mí más relevantes fue que se asocia el derecho a la vivienda con el derecho a la vida. Se dice que para poder vivir de manera adecuada hace falta una vivienda. Y no cualquier vivienda, una vivienda en un entorno que le permita un adecuado desarrollo de las familias. O sea, no es una casa alejada en la punta del cerro. No, es una casa que tenga pistas, veredas, agua, desagüe, colegios, parques, postas médicas, ciudad que la rodea. Y ello demanda un esfuerzo muy grande del Estado. Si no tenemos acceso a crédito, no tenemos cómo demostrar que podemos pagar un crédito hipotecario. Entonces, la única posibilidad de darles vivienda a esas familias es casi regalándosela, como se está haciendo con bonos y con subsidios. Pero la capacidad del Estado de ellos es muy chiquita y la demanda es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos miles de familias que necesitan una vivienda y como no pueden acceder a través del mercado formal o a través de estos subsidios muy localizados y obviamente limitados por la capacidad y la demanda, terminan yendo a los mercados informales, que es el tráfico de terrenos. Claro, pero digamos que aquí hay una situación curiosa, ¿no? Porque estos terrenos le pertenecen a alguien. Al Estado. Al Estado o eventualmente a una persona privada, etc. Y allí parece que la situación previa es que no hay un buen saneamiento de los terrenos también. Cuando hablamos de saneamiento nos estamos refiriendo a que no se ha definido con claridad la propiedad sobre ese terreno. Y entonces aparecen personas que sienten, por lo que has comentado, la necesidad y obviamente como lo ven que está libre, lo ocupan. ¿No es cierto? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de muchas situaciones como el que hemos mencionado, lamentablemente esta señora Sada Guaray, y otros terrenos a nivel nacional en donde hay una posibilidad de que ven un terreno vacío o mal saneado y entonces aparece alguien que de alguna manera hace creer a la persona o a la autoridad y que él es el dueño. Más o menos esa es una lógica. Más o menos va por ahí. La realidad es que no hay suelo sin dueño. Ajá. Si no, o sea, si no hay un propietario, el Estado es el propietario. Exactamente. O sea, todo suelo eriazo, o sea, todo suelo no productivo es propiedad del Estado peruano. Entonces, no es tan real que el suelo está abandonado, nadie es dueño y de pronto yo vengo y lo tomo. No. Para poder tomar un terreno que no está siendo explotado, que no está produciendo, tienes que hacer un denuncio, solicitarlo al Estado peruano para que te lo otorgue con fines productivos. Eso sucede, por ejemplo, cuando hacen los denuncios de suelos para actividades mineras o agrícolas o demás. Entonces, ¿pero qué sucede con el Estado peruano? Somos un Estado muy débil en cuidar nuestros bienes y en fiscalizar cómo hacemos uso del suelo. Tú mencionaste, sitios arqueológicos, Chan Chan, por ejemplo, hace poquito, se ha encontrado, entre comillas, una urbanización en la zona, ¿no es cierto?, intangible de sitios arqueológicos. Así es. Pero no hay que ir muy lejos, hablaste, tú dijiste morro solar. Morro. Morro solar, un morro solar que es un sitio de batalla, un sitio arqueológico, que debiera estar siendo protegido, preservado, pero la realidad es que está congelado. Y ante no poder hacer nada ni hacer mucho, sucede que la informalidad y la necesidad se van de la mano y van de a poco tomando y comiendo estos lugares tan valiosos para la memoria de los peruanos. ¿Y cuál podría ser la solución? Porque en verdad es alarmante el porcentaje que nos has dado, ¿no? El 93% es, o sea, todo el Perú es informal. Sí, claro. O sea, yo se lo digo siempre a amigos y colegas. O sea, es más fácil que nos convirtamos todos informales. Me explico, hoy, si es que no hay un cambio importante en la política de desarrollo urbano, de gestión de la vivienda, sobre todo la vivienda, porque piensa que gran parte de esta ocupación informal está asociada a la vivienda. O sea, hay un problema clarísimo que es el acceso a la vivienda. Y no lo hemos resuelto ni lo estamos resolviendo. Se ha encarado de la peor manera, que es formalizar lo informal. O sea, el Estado, la única política real de vivienda sostenida por el Estado peruano desde los 60, que es cuando se genera la ley de barrios marginales, ha sido formalizar lo informal. Primero se accionó ante una necesidad, una evidencia y una urgencia. Y luego se le dio el valor político, sobre todo con los gobiernos de García y mucho más con Fujimori, que explotó directamente la ocupación informal. Y hoy, por eso es que digo, es cada vez más difícil poder actuar sobre ello. Y el otro drama de esta situación es que parte del hecho de crecer desordenadamente y que las personas necesiten justamente satisfacer su necesidad de establecerse en algunos lugares que se ponen también en riesgo, porque aparecen no solamente en lugares arqueológicos, sino también en las riberas de los ríos y obviamente en lugares que eventualmente van a ser vulnerables ante los fenómenos climáticos. Por supuesto, como te dije, en el mundo, te diría, no hay suelo sin dueño. Cuando es un suelo productivo, está asociado a una cooperativa, a un propietario o lo que fuera. Cuando es suelo no productivo, suelo eriazo, es suelo directamente que no se le ha podido extraer un valor todavía, por ende es un suelo que está lejos, un suelo sin servicios, un suelo desconectado o un suelo de riesgo, como tú mencionas, cauces de ríos, quebradas y demás. Ese suelo, hay una ley además, que clarísimamente dice que es suelo que no se... zonas de alto riesgo, no es muy mitigable, no se pueden urbanizar y deben ser rápidamente las personas, digamos, removidas de esos lugares y ubicadas en lugares seguros. ¿Esto es lo que corresponde a la ley de desarrollo sostenible? No, esta es la ley de reasentamiento en zonas de riesgo no mitigable. ¿Y a quién corresponde hacer la vigilancia del cumplimiento de estas normas? Ahí vamos a otro punto importantísimo, porque claro, como te decía, estamos llenos de leyes, pero no nos ejecutan, porque claro, la ley dice, se tienen que reubicar, pero tú lo has dicho, quién reubica, dónde reubica, cómo reubica. Eso queda en el aire, ¿por qué? Quien debiera hacer la vigilancia son los gobiernos locales, distritales, que son los encargados, digamos, de gestionar, digamos, el suelo de su jurisdicción. Pero claro, muchas veces son gobiernos débiles, con pocos recursos y poca capacidad para poder hacer una gestión efectiva. Pero eso está en el gobierno provincial, piden ayuda, pero se repite la situación. Gobiernos débiles, con poca capacidad técnica y pocos recursos. Van al Ministerio de Vivienda, ¿me explico? Pero tampoco hay respuesta. O sea, van escalando el problema. Vas escalando el problema y no hay respuesta. Pero, ¿cuál es la solución? Porque, a ver, en pleno siglo XXI los catástrofes pueden digitalizarse, hay elementos hoy día también, alguna vez escuché en algún lugar que la solución para todo este problema era la digitalización, utilizar sistemas de demarcación específica, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un catástrofo? ¿Cómo es la situación? Bueno, en el Perú estamos megatrazados a nivel catastral. O sea, se han hecho varios esfuerzos de poder generar bases catastrales actualizadas desde las principales ciudades del Perú. No te hablo de todo el país, te hablo de las ciudades más importantes. O sea, Lima, Lima integral, porque Lima está levantada digitalmente, pero por distritos, no está de manera integral. Como en total. Arequipa, Chiclayo, Trujillo, o sea, se han hecho, es más, hubo un crédito, no sé si seguirá todavía vigente, el Banco Mundial para generar justamente, actualizar los catástrofes de base catastral, y está, quedó en el camino, como lamentablemente todo. O sea, esta coyuntura tan inestable, tan frágil, hace que todo lo que se piensa a mediano plazo, no pueda continuar. Y esto afecta sobre todo el desarrollo urbano, y al revés, anima a los informales, a los ilegales, a los mafiosos. ¿Por qué? Porque en esta inestabilidad, en esta falta de una dirección en las políticas públicas, incapacidad de fiscalizar, que eso te iba a decir, fiscalizar, de vigilar y de proteger, ¿quiénes ganan? Los mafiosos. Claro. Y perdemos todos nosotros. ¿Y cómo solucionamos este tema, Aldo? ¿Cuál es la pregunta del millón? O al menos, ¿cuáles serían los tres primeros pasos que tú sugieres para tratar de ordenar esto? Porque esta informalidad, este desorden, justamente nos pone en situaciones de riesgo como las que ya vamos a enfrentar prontamente. Sí, 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 seguro. Mira, lo que voy a decir va a parecer quizás un poco descabellado, pero sinceramente creo que si queremos avanzar hacia un mejor horizonte de desarrollo urbano tenemos que apostar por las ciudades y apostar por la gestión municipal. O sea, suele costarnos mucho delegar, porque creemos que lo hacen mal, que no tienen capacidad técnica, que van a usar mal el dinero, entonces concentramos en el gobierno central. El Ministerio de Vivienda maneja muchísimo dinero, concentra dinero, como transporte de otras carteras, y lo van dando, me explico, según casi a pedido. Si bien el sentido es cuidar los recursos públicos y orientar a estos diferentes gobiernos para que hagan las cosas como corresponde, la realidad es que no les dejamos crecer tampoco. ¿A los gobiernos? A los gobiernos locales. O sea, ¿no les damos autonomía para que puedan utilizar dinero y recursos? Tienen autonomía según la Constitución y la ley orgánica, pero tienen muy limitadas capacidades técnicas, porque tienen muy limitados recursos. ¿Pero a quién le correspondería dar esa asistencia técnica? ¿Al Ministerio de Vivienda? Entonces, ¿estamos fallando en qué? ¿En el despliegue de esta capacidad técnica? Estamos fallando, sí, en el delegar. En el delegar, acompañar, delegar y fortalecer. O sea, no podemos siempre estar esperando que el Ministerio de Vivienda reaccione y asista. Tenemos que poder delegar competencias reales, invertir en las ciudades. Y eventualmente los gobiernos en sus distintos niveles locales o los gobiernos regionales tendrían que asumir su responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Esto va a generar seguro alguna crisis, pero es la crisis natural de crecimiento. Sin gobiernos locales, con capacidad técnica de poder gestionar su suelo, de tener un catastro actualizado, como tú dices, poder planificar, fiscalizar, va a ser imposible avanzar. Para que nos entiendan, ¿por qué es tan importante el catastro? ¿Qué es un catastro? Sí, y veo que lo has tomado mucho y eso es muy importante. Lo que pasa es que ante la surgencia que tenemos del catastro, pareciera que fuera un segundo nivel de emergencia, pero no es así. El catastro es un instrumento muy valioso porque te cuenta cómo es tu ciudad. Y por eso es que los catastros ahora son además digitales, se soportan en, obviamente, imágenes satelitales y se actualizan de manera periódica. Si yo no conozco cómo ocupan el suelo que administro, para empezar no voy a saber cómo está creciendo esa ciudad, cómo la gente está habitando, cómo han crecido y cómo yo orientar mis políticas públicas en desarrollo urbano y cómo también cobrar los arbitrios. Justamente, los distritos más formales son los más ricos y los más informales los más pobres. No está solamente asociado a la capacidad, digamos, adquisitiva de los vecinos. Está asociado sobre todo a eso, al catastro, a la formalidad, al conocer y poder cobrar. Si yo tengo mis vecinos, son formales o los tengo registrados, sé que tienen una casa, un edificio, lo que fuera, y les cobro en proporción a lo que tienen, yo tengo más recursos para poder hacer obras, para poder mantener y planificar. Pero si no tengo ni idea de qué está pasando y no sé quién es ni qué cobrarle, no tengo dinero. Exacto. Además, es importante contar con este instrumento porque a veces es como las personas. La ciudad crece y evoluciona como el ser humano. Entonces, a veces tenemos una foto de cuando teníamos 15 años. Es imposible que sigamos dando resultados a alguien que tiene 15 años cuando en verdad ya tiene 40. Igual pasa con las ciudades. Por supuesto. Que envejecen, evolucionan y tiene que haber una respuesta acorde a eso. Claro. Muchas gracias, Aldo, por haber estado con nosotros. Ha sido muy instructivo y, bueno, ojalá que nos hayan escuchado quienes quieren tomar las decisiones. Gracias por la invitación. Muy bien. Y después de haber hecho este primer análisis del suelo y preparándonos para los temas vinculados a los riesgos, vamos a volver para hablar del Niño Costero con el exministro de Vivienda, Miguel Estrada. Así que no se vayan. Esto es Diálogo Abierto. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Y hablaremos con Miguel Estrada, exministro de Vivienda, para saber cómo vamos a enfrentar a este Niño Global que definitivamente ya se ha ratificado por todos lados, que nos va a acompañar en lo que queda del año y también el que viene. Buenas noches, exministro. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Gracias por la invitación. ¿Qué hacemos para mitigar esta situación que ya está obviamente cantadísima? ¿Cómo nos vamos a preparar? Sí, bueno, la Organización de Meteorología Mundial, que es una organización adscrita a Naciones Unidas y donde se congregan varios científicos del mundo, el día de ayer ya ha declarado oficialmente y técnicamente que vamos a tener un Niño Global. ¿Y esto cómo va a afectar a nuestro país? Bueno, yo no soy meteorólogo, soy ingeniero civil. Y además es investigador del SISMIT, que es este Centro de Investigación Sísmica Meteorológica Perono-Japonesa, ¿no? De la UNI. Sí, es un centro de investigación apoyado por la cooperación técnica japonesa a través de la Agencia de Cooperación Yaika. Sí, lo que estaba informándome no es que definitivamente va a haber un niño este año, a finales de año e inicios del próximo año. A mí me parece que el, digamos, enfrentar este problema tiene tres niveles. El primer nivel, que es el nivel científico, es decir, aquellos especialistas en meteorología nos tienen que indicar qué cosa es lo que va a pasar y cuándo va a pasar. El segundo nivel es el nivel técnico, es decir, ya con estas evidencias científicas saber qué obras hay que hacer, sobre todo para, en el corto tiempo que tenemos, obviamente no vamos a hacer grandes obras de prevención, pero sí de mitigación de los efectos. En esa parte viene la decisión o la intervención de los ingenieros, la parte técnica. Y finalmente la parte política. La parte política son los que toman finalmente las decisiones de qué obras se van a hacer y dónde se van a hacer y cuándo se van a hacer. Entonces son estos tres aspectos importantes y donde tienen que intervenir los tres niveles de gobierno, no solamente las municipalidades, sino también los gobiernos regionales y obviamente el gobierno central, que es un problema transversal. Es decir, para finalizar la idea, la población, por ejemplo, en la parte urbana, el Ministerio de Vivienda, en las cuencas altas y medias, es el Ministerio de Agricultura quien tiene las competencias. Y obviamente todo esto pasa por un proceso también de ejecución económica y el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene que participar. Entonces es un problema transversal que hay que abordar de toda su extensión. Claro, y seguramente la concreción de esos tres niveles de acción que nos has compartido tiene que ver con los planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Porque además hay encuestas que hoy día han buscado saber cómo es que las empresas, en todo caso también, que están en estas zonas, van a enfrentar al Niño Costero Oeste Global y hablan de planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, un plan de contingencia es cuando uno está en una situación normal y de pronto va a venir una emergencia, algún desastre. En este caso vamos, y acá quisiera hacer un poco de pedagogía, no hay desastre natural, el fenómeno es lo natural. O sea, tenemos que hablar acerca de desastres originados por fenómenos naturales. En este caso el fenómeno natural que vamos a enfrentar prontamente es el fenómeno del Niño. Muy bien, un plan de contingencia quiere decir, al verse afectado por este fenómeno natural o otra fuerza externa, cuáles son las actividades que debemos realizar para mitigar el efecto. Definitivamente hay que mitigarlo y lo primero que tenemos que hacer es proteger la vida humana y en eso es lo que hay que trabajar. Tenemos, por ejemplo, en ingeniería, se tienen los sistemas de alerta temprana. Es un sistema de alerta temprana, es un sistema de monitoreo que debe estar instalado en las diferentes zonas de una cuenca hidrográfica para monitorear cómo van las lluvias en la parte alta y avisar con tiempo adecuado en las partes bajas para tomar las providencias. Y ese es un plan de contingencia, por ejemplo, prepararse ante el eventual caso de una emergencia y necesitamos que este plan de emergencia, este plan de contingencia, perdón, sea socializado no solamente entre las autoridades, sino también con la población. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un sistema de alerta temprana que con 24 horas nos anticipa que la lluvia va a llegar a cierto nivel o a ciertas áreas y la población no sabe qué hacer? Entonces, tanta tecnología, tanta inversión económica no serviría de nada si es que la población no está enterada de qué hacer, cómo hacer antes, durante y después de esta emergencia. Ahora, este plan de contingencia también podría establecerse en función de algunas acciones específicas. ¿Recolocar a algunas poblaciones es también parte de este plan de contingencia? ¿Buscar de alguna manera poder removerlas? No sé si es el término técnico exacto de lugar de peligro o riesgo o esto ya corresponde a otro tipo de fase. Acabamos de escuchar a Aldo, conocemos a Aldo, y lo que ha dicho es algo muy importante, la falta de planificación que hay en nuestras ciudades en general. Y no estamos hablando de este gobierno o de otros gobiernos. O sea, la falta de planificación en el Perú nace en los años 40, 50, donde hay un crecimiento urbano no controlado. ¿Y qué está pasando? Que se han generado zonas de alto riesgo. Entonces, acá lo que necesitamos es, primera acción y es competencia directa de las municipalidades, de los gobiernos locales, es ya no permitir la generación de más riesgo. Es decir, conocer el territorio, hacer las zonas, identificar estas zonas de riesgo y planificar que esas zonas no sean habitadas. O sea, zonas completamente intangibles para la ocupación urbana. No se debe permitir. Entonces, por ahí hay que empezar. Segundo, es la identificación de cuáles son las zonas que se van a afectar. Y justamente es lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, que necesitamos de la parte científica y técnica para saber cuáles son las zonas que se podrían ver afectadas. Y obviamente trabajar con esa población, si es que es una zona de riesgo no mitigable, es lo que acabas muy bien de mencionar, es retirar esa población para llevarla a una zona segura. Ahora, ese problema es un problema también de varias dimensiones. Es un problema técnico, un problema social, económico y político. Técnico, porque primero hay que buscar un lugar a donde llevar esa población. Económico, porque definitivamente hay que darle los servicios a esa población. Transportes, electricidad, educación, salud. Económico, porque todo ese proceso obviamente cuesta. Y político, porque tiene que haber un alcalde o un ministro que tome la decisión de llevar esa población a otro lugar. Claro. Y entonces aquí lo que habría que también pedir a quienes nos escuchan y en general a la población es que aún cuando exista la idea de que hacerse de un espacio para vivir, aún cuando fuese en la ladera del río, es bueno, en verdad es un terrible error. Porque eventualmente vamos a vivir durante un tiempo bien, pero de pronto con estos problemas climáticos aparece el desastre y entonces todo lo que construimos puede desaparecer. Científicamente hablando, ya en las universidades estamos cambiando las currículas de las carreras de ingeniería sobre todo y tomar en cuenta el cambio climático. Estamos ahora haciendo nuestras currículas en las universidades de las carreras de ingeniería y con el enfoque de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la recurrencia del fenómeno del niño. Entonces antes eran nueve años, diez años, ahora se está acortando inclusive hasta dos años, tres años. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos cambios climáticos para adaptar las nuevas obras a estas nuevas exigencias de la naturaleza. Y obviamente con el catastro, es decir, el inventario, el catastro es sinónimo de inventario de las poblaciones en exposición es que hay que hacer el trabajo de prevención. En este caso, por ejemplo, he estado escuchando algunas intervenciones del ministro de Defensa, de la ministra de Vivienda, del mismo gobierno, en que van a destinar varios o varias centenas de millones de soles en obras de prevención, es decir, por ejemplo, limpieza de cauce. Eso está muy bien, pero definitivamente hay que ir un poco más allá y ya hacer trabajos de las obras de prevención definitivas. Es decir, trabajar como se trabaja en muchos países, no por distrito, no por región, sino por cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica no solamente abarca uno o dos distritos, puede abarcar provincias, inclusive regiones. Entonces el trabajo tiene que ser integral. Entonces en el corto tiempo que tenemos, eventualmente se podría dar un paso hacia adelante y tratar de no solamente mitigar, sino ver de qué manera organizamos esto de cara al próximo niño, que será en dos años, según lo que estamos llegando a concluir. ¿Se podría hacer un poquito más que mitigar o es demasiado pedir? Bueno, yo escuché al ministro de Defensa y he sido también muy honesto que en el poco tiempo que se tiene no se pueden hacer obras de prevención grandes. Eso definitivamente no se puede hacer porque un estudio de ingeniería para estas obras como, por ejemplo, defensas ribereñas, implementación de drenajes, por ejemplo, drenes en las ciudades, drenaje urbano o obras en las cabeceras de las cuencas. Eso obviamente es un trabajo de ingeniería que toma meses y posteriormente años en el proceso de construcción. Entonces lo que nos queda es justamente estas obras de prevención, trabajar fuertemente con la población sobre los sistemas de alerta temprana, que por ejemplo estén escuchando a la autoridad competente y no, como pasó en marzo, creo que fue que una población fue retirada por un WhatsApp o por una información falsa. Entonces ahí también la autoridad tiene que ser bastante precisa en la comunicación. Entonces un canal de comunicación que sea fuerte, potente y que esa información llegue de manera sobre todo adecuada y a tiempo a la población, sobre todo para que tengamos la prevención y la protección de la vida humana. Tal vez sea imposible proteger la propiedad por el tamaño que puede ser, digamos, el evento de inundación, pero lo que hay que proteger es la vida humana y que me parece que por ahí hay que ir trabajando. Ahora, imaginemos que ya se da la situación y definitivamente aparece el desastre. Las personas que están viviendo en estos lugares no queremos obviamente alarmar a nadie, pero cuando esa situación se da, ¿qué pasa? Obviamente tenemos que reubicar a esas personas, pero ese lugar, ¿qué debe hacer? ¿Se clausura? ¿Qué tratamiento deberíamos tener con esos lugares que de alguna manera quedan afectados por estos desastres? ¿Cuál es el tratamiento que tendría que haber? Sí, depende del nivel de afectación, definitivamente. Si los niveles de inundación, como pasa en Piura desde los años 20, por ejemplo, que hay inclusive información fotográfica de inundación de la ciudad, pasa el fenómeno, se limpian las calles y se vuelve a recuperar la ciudad. Pero en aquellas zonas, por ejemplo, en zonas informales, donde la afectación sí va a ser fuerte, es decir, la vivienda o la estructura de la vivienda se va a ver comprometida y que pase el proceso de inundación y esa edificación quede debilitada, definitivamente allí la intervención es mover a esa población a un lugar seguro. Y la población tiene que entender que ese movimiento, ese traslado, es para su bien, ya que esa ubicación no fue planificada para la construcción de viviendas. Entonces es un trabajo muy, muy delicado que hay que hacer con la población. Como te digo, es un problema social que definitivamente hay que trabajar y las autoridades locales son las responsables de gestionar su territorio dentro de su competencia. Entonces ahí hay que trabajar también fuertemente con las autoridades y que estas oficinas de gestión de riesgo de desastres que deberían tener todas las municipalidades no sean pues aquellas oficinas que no le dan importancia. Justamente las evidencias que tenemos con los sismos, los deslizamientos, las bajas temperaturas y ahora las inundaciones hacen que estas oficinas de GRD sean muy importantes en la gestión municipal. Y otra cosa, yo vengo ahora de la academia y también existen estas posibilidades de alianzas estratégicas entre los gobiernos que no tienen las capacidades técnicas y las universidades, por ejemplo. O tenemos las instituciones públicas de investigación, CENAMI, bueno, nuestra universidad, el SISMIC, y otras instituciones, por ejemplo, en Piura. Me parece que la Universidad Nacional de Piura o la Universidad de Piura pueden trabajar conjuntamente con las autoridades para hacer el desarrollo de estas obras de ingeniería, sobre todo, como les digo, para mitigar el efecto. Definitivamente no podemos decir que no haya este fenómeno del niño porque ya científicamente está comprobado que va a haber, pero lo que sí hay que trabajar es en la mitigación y en la protección de la población. Claro, y probablemente, dado que el SISMIC está vinculado a otro país sísmico y con esta naturaleza como el Japón, tendríamos que internalizar en el Perú el hecho de que somos eso y que, lamentablemente, tenemos que poner en nuestra planificación, sobre todo los distintos niveles de gobierno, el asunto de los desastres y, obviamente, todos estos problemas, porque van a ser recurrentes, ¿no es cierto? No es un hecho excepcional, sino que ya van a ser recurrentes como consecuencia, lamentablemente, del tema del cambio climático. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Fenómeno natural. O sea, son fenómenos que son periódicos en el tiempo. Tenemos los sismos, si es que otro día podemos hablar acerca de los sismos. Y así, ¿no? O sea, estos fenómenos, por ejemplo, estamos teniendo en el sur la erupción volcánica. Por ejemplo. Tenemos también un problema, un fenómeno recurrente que afecta no solamente a la población local, sino estas erupciones volcánicas pueden afectar inclusive a países. Ya en Chile están haciendo advertencias, en la zona norte de Chile están haciendo advertencias acerca de la probable erupción del volcán Ubinas que podría afectar, por ejemplo, el tráfico aéreo. Entonces, así tenemos que internalizar, sobre todo, acá un llamado al político que está en este momento en los niveles de toma de decisión que acepte también la participación de los científicos, de los técnicos para que ayuden, sobre todo, Maite, a tomar decisiones correctas, basadas en información científica, comprobada y para hacer las inversiones adecuadas y priorización, sobre todo, de las obras que hay que hacer para mitigar estos efectos. Entonces, es un problema transversal donde la academia, el sector público y la población tienen que participar de manera conjunta para poder aliviar, sobre todo, mitigar los efectos, ya que estos no pueden ser evitados. Y como si somos eventualmente ciudadanos, personas que estamos viviendo en esos lugares, tenemos la obligación de acercarnos a nuestros gobiernos locales o regionales y solicitar justamente ese plan de contingencia, ¿no? Definitivamente. Tendría que haber el plan. Yo también diría que no solamente la población acercarse, sino más bien la autoridad acercarse también a la población para indicar cuáles son estas zonas de riesgo y cuáles son esas acciones de, digamos, de mitigación o de prevención que hay que tomar en cuenta. Y esto es muy importante. Por ejemplo, INDECI cada año hace dos o tres simulacros de multipeligros, los cuales deben ser tomados por la población no solamente de una manera seria, sino también participar adecuadamente porque esto, de alguna manera, tal vez en el momento que llegue, el fenómeno natural puede salvar las vidas. Y en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Nacional, ahí ya se ha formado una comisión justamente de gestión de riesgo de desastres en donde me parece que a través también del Colegio de Ingenieros como asociación civil y técnica podría también apoyar en estas actividades para la evaluación de cuáles son estas áreas de afectación, cualquiera que sea el evento natural, y trabajar conjuntamente con las autoridades locales para armar estos planes de contingencia y que luego sean socializados a la población en general. Entonces, los colegios de ingenieros podrían también convertirse en una suerte de soporte para los gobiernos locales, regionales, pero también para la ciudadanía. ¿Están en capacidad de hacer eso? Recordemos que el Colegio de Ingenieros del Perú tiene sedes departamentales. Así es. Y en casi todas las sedes departamentales del Colegio de Ingenieros está el capítulo de Ingeniería Civil, el capítulo de Ingeniería Ambiental, el capítulo de Ingeniería Geológica, también están los meteorólogos. Entonces, me parece que por ahí también tenemos un soporte técnico, el cual podría ser muy bien aprovechado. Estupendo. Bueno, en fin, ojalá que con este tipo de charla que hemos tenido, primero que nada la ciudadanía entienda que no se gana nada invadiendo o estableciéndose en un lugar de riesgo porque, como decía, lo que se construye lamentablemente se va a diluir cuando aparezcan estos desastres y en verdad es un mal negocio, viéndolo bien. Y por otro lado, la obligación también de buscar la manera de coordinar con los distintos niveles de los gobiernos para aplicar esos planes de contingencia lo más pronto posible. Sí, recordemos que casi no hay planificación en el país. Así es, lamentablemente. El 70, en algunos lugares, hasta el 90% del crecimiento urbano es realizado de manera informal. Entonces, digamos, la planificación urbana, tomando en cuenta la gestión del riesgo de desastres, es, digamos, un instrumento de desarrollo y que va de la mano de los objetivos de desarrollo sostenibles que el Perú ha firmado, estos 17 objetivos, y uno de ellos justamente es el crecimiento sostenible de las ciudades. Y no podemos tener ciudades sostenibles si es que vamos a tener que poblaciones en alto riesgo por estos fenómenos naturales que nos acechan frecuentemente. Tal cual. Muchísimas gracias al ex ministro Miguel Estrada, además investigador, en verdad una estupenda dupla. Muchas gracias. Como le dicen, un político técnico. Gracias por haber compartido este diálogo abierto. Y bueno, con ustedes vamos a volver después del corte para seguir hablando de temas de coyuntura. Y uno que, aunque usted no lo crea, ya es coyuntura y actualidad, es la inteligencia artificial. Usted sabe que hoy se ha promulgado, que en todo caso ya existe una ley que va a regular la inteligencia artificial en el Perú y que además ha sido definida como de interés social y económico. ¿Cómo es eso? Vamos a descubrir más después del corte. Así que esto es diálogo abierto y quédese con nosotros. Y después de haber hablado del corte. de desastres y el fenómeno global que se nos viene del niño, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial porque, como les decía, aunque no lo crean, el Perú ya tiene una ley que busca promover la inteligencia artificial regulándola porque se entiende que esto va a ayudar a la mejor calidad de vida de todos los peruanos. ¿Y cómo se va a producir eso? Es lo que hoy día vamos a tratar de entender con el doctor Ernesto Cuadros. Él es doctor en ciencia de la computación y además es miembro de un board, o sea, de un grupo de expertos global que se llama Triple E, pero que se encarga de hacer los estándares de tecnología y de software. Buenas noches, doctor Cuadros. Muy buenas noches, Mayte. Un gusto poder acompañarte en este programa. Bueno, no sé si ha tenido ocasión de leer esta norma o en todo caso entender un poco el contexto, porque lo que es interesante es que la inteligencia artificial, que es una tecnología muy disruptiva, que ahora todos hemos aprendido a utilizarla a través del famoso chat GPT, que es este software de conversación, sentimos que es importante porque nos resuelve la vida, entre otras cosas nos hace los memos, nos hace las cartas, nos hace todo, pero eso es un uso de la inteligencia artificial que digamos es más coloquial, pero la inteligencia artificial tiene usos extraordinarios, como por ejemplo. Correcto. De hecho, lo primero que hay que comentar es que la inteligencia artificial existe desde 1960 aproximadamente, o sea, no es que se acaban de inventar, lo que sí sucede es que mucha gente recién se está enterando que existe. En mi caso, por ejemplo, yo hice la maestría en la Universidad de San Pablo en 1996 en redes neuronales, que es inteligencia artificial, así que no tenía nada de novedoso, digamos. Lo que sí está sucediendo es que se están combinando una serie de factores hoy en día que están produciendo una cierta focalización en cierto tipo de problemas, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que uno observa en el chat GPT, ¿no? Ya, para hacerlo más simple, el lenguaje natural es la forma en que nos comunicamos como seres humanos, ¿no es cierto? Claro, o sea, tratar de expresarse en los mismos términos que nos comunicamos como seres humanos, ¿no? Esa línea se llama procesamiento del lenguaje natural, es una línea que está dentro de la inteligencia artificial, que está dentro de la ciencia de la computación, ¿no? La carrera madre, digamos, es la ciencia de la computación. Luego tienes una de las 18 áreas, ojo con eso, una de las 18 áreas troncales de la ciencia de la computación es la inteligencia artificial y eso está estandarizado a nivel mundial. Y dentro tienes varias áreas, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es una de ellas, ¿no? Y eso es lo que, digamos, en modo simple permite que podamos incluso hablar con una máquina y que la máquina nos entienda, ya no como la computadora en donde programamos, sino que técnicamente le hablemos y que eventualmente también pueda darnos la sensación de que nos está entendiendo. Si uno revisa los lanzamientos, por ejemplo, que hizo Google aproximadamente en 2019, ya existían productos que ya venían con varios años de desarrollo, en los cuales yo agarraba el computador o el celular, digamos, y le decía, por favor, resérvame un restaurante para cinco personas en comida tailandesa el miércoles a las 7 de la noche. Y el computador, porque el celular es un computador, hacía la llamada, hacía la simulación de la voz, hacía el intercambio de mensajes, ¿no es cierto? Y respondía a las respuestas como si fuese un ser humano, de tal manera que terminamos engañando, digamos, al recepcionista del hotel. Y además, en medio de eso hay varios procesos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en Lima, no tiene sentido buscar un restaurante tailandés en Piura, por decir. O sea, tiene que saber desde dónde geográficamente estoy haciendo el pedido, tiene que compaginar eso con mi agenda, ¿no? Y ver si es que es un restaurante que me permite desplazarme 30 minutos o 15 minutos, ¿no? Y ver la disponibilidad de varias agendas y programármela, digamos. Claro, o sea, es evidentemente muy eficiente. Ahora, uno de los temas que más, además, preocupa a las personas cuando hablamos de la inteligencia artificial es el tema del empleo y el trabajo, ¿no? Ya existe una regulación, bueno, va a existir prontamente una regulación más desarrollada. ¿Ese debería ser uno de los temas que debería tratar de desarrollar esta norma? Yo creo que el miedo que tenemos en relación al cambio de los puestos laborales es un miedo más basado en desconocimiento de lo que significa esto, ¿no? Hace muchísimas décadas o siglos también se pudo haber dicho lo mismo cuando apareció la imprenta y también lo mismo cuando apareció la revolución industrial, ¿no? Y también lo mismo cuando aparecieron los computadores. O sea, esa es una historia repetida, ¿no? Lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de transformación de puestos laborales, ¿no? Lo que sucede también es importante entender primero qué cosa es computación, ¿no? Computación es un binomio, un binomio formado por dos elementos, ¿no? El ser humano que aporta inteligencia y raciocinio y el computador que aporta velocidad, ¿ya? El computador solito es un aparato tremendamente rápido, pero no es inteligente. Quien le da la inteligencia real es el ser humano, que es el que primero tiene que entender el problema, tiene que razonar sobre el problema, tiene que modelar el problema, tiene que pensar en cinco o en siete o en diez posibles soluciones, escoger la más adecuada y esa que escogió es la que llevamos a un computador y por eso sabemos lenguajes de programación, ¿no? Pero hay que entender que esto nace del ser humano, la inteligencia está en el ser humano. Lo que tiene el computador son algoritmos tremendamente eficientes en máquinas súper rápidas que además están corriendo combinadas, porque estos chat GPT, por ejemplo, pueden correr en diez o en cien o en mil máquinas. Entonces, lo que te está respondiendo detrás son mil máquinas combinadas, ¿no? Y esas mil máquinas combinadas te dan una respuesta muy coherente porque además de tener muchísima capacidad de procesamiento, también han tenido muy buenos algoritmos diseñados por seres humanos. Así es. Entonces, fíjate que no es que vaya a reemplazar. La gente que somos del área de ciencia de la computación, estamos súper contentos, digamos, con esto del chat GPT y todas las posibilidades que esto ha abierto. Por ejemplo, ¿qué posibilidades ha abierto? Vamos a hablar solamente de este software de conversación, ¿no? Que, otra vez, nos da la sensación de que nos está entendiendo, que nos resuelve la vida, pero como bien has explicado, esto es porque se han trabajado funciones matemáticas, que es un algoritmo que permite justamente buscar la mejor solución. Pero, ¿qué otros usos sociales podría, por ejemplo, tener la inteligencia artificial en el Perú? Podrías aplicarlo básicamente en cualquier área, porque es una tecnología totalmente transversal, ¿no? Como te decía, ¿podrías aplicarlo en temas de seguridad nacional? ¿Podrías aplicarlo en temas de deforestación, por ejemplo, para que sueltas un dron y de forma automática vaya a recorrer encima de un área de cierto tipo de plantación y pueda reconocer que está propagándose una plaga o que está propagándose cultivos de hoja de coca, por ejemplo, de forma ilegal, ¿no es cierto? Y cruzar esa información con el Instituto Geofísico del Perú, por decirte, por darte un ejemplo, podríamos utilizarlo para prevención de fraudes, por ejemplo, en transacciones bancarias, ¿no? Podríamos utilizarlo en mejoramiento del tráfico vehicular, por ejemplo, que es nuestra especialidad, ¿no? El caótico tráfico vehicular que tenemos en la ciudad de Lima especialmente, pero en todo el Perú ya se mira lo mismo. Podríamos utilizarlo en salud, ¿no? Como un sistema de soporte a la toma de decisiones de un médico, ¿no? Imagínate un médico que tenga que consultar en una base de datos de 10.000 o de 100.000 radiografías. Mejor que lo haga un computador porque además lo hace mejor, con más precisión, ¿no es cierto? No se cansa, no se queja y es muy preciso, ¿no es cierto? Ahora, esta norma que, como estábamos mencionando, va a desarrollarse, seguramente se va a reglamentar. Mira. Tiene algunos presupuestos, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial suena muy bien y todas estas cosas, pero ¿qué cosas previas tendría que pasar en el Perú para que esta tecnología no nos vaya a generar más brechas sociales? Porque en el Perú hay brechas sociales, hay brechas digitales, todavía no hay mucha cobertura en algunos lugares. ¿Qué debería pasar? O por ahí va la zona. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es decir, la inteligencia artificial viene muchísimo después de la inteligencia natural. Si no tienes inteligencia natural, no te metas a hablar de inteligencia artificial, frente a un, para cualquier persona, digamos, que quiera meterse. Porque esto es algo muy peligroso en malas manos, digamos, ¿no es cierto? Porque estás hablando de un computador que tiene la potencia de poder transformar data en el orden de millones de datos por segundo, ¿no? Por segundo. La inteligencia artificial no está para procesar cuatro, cinco, seis datos, digamos. Esto está hecho para procesar millones de datos, ¿no? Por segundo. Y procesarlos y ayudarte a tomar decisiones al instante, ¿no? Entonces, imagínate el presidente de la República, la presidenta de la República, ¿no? Quiere tomar datos sobre el tema del fenómeno del niño, que te escuchaba, ¿no? En otra entrevista. Eso son millones de datos. Podrías colocar sensores de temperatura en diversos puntos del país y vas a recibir millones de datos, ¿no es cierto? Y si tu centro de datos, por ejemplo, siempre lo pones en Lima, tú solita estás formando un tremendo cuello de botella, porque una cosa es recibir cinco datos por minuto y otra cosa es recibir diez millones de datos por segundo. Claro. Entonces, el Perú, en varios aspectos, no está preparado para hablar de inteligencia artificial, pero nos gusta hablar porque es algo de moda, porque es algo que ya nos atropelló, ¿no es cierto? Pero todas las instituciones del Estado, por ejemplo, tienen sus centros de datos casi siempre, por no decir siempre, en Lima. ¿Sus centros de datos son los lugares donde... Donde almacenan información. Donde almacenan información. Entonces, dígase el Ministerio de Economía, dígase el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el MTC, todos tienen sus centros de datos, sus bases de datos en Lima. ¿Y eso es riesgoso? Eso es tremendamente riesgoso por muchos factores, más allá de la inteligencia artificial, que tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero es muy riesgoso por muchas razones. Primero, que todos ellos han sido desarrollados con tecnologías distintas. El Estado nunca puso orden en este asunto, nunca puso estándares, la Secretaría de Gobierno Digital nunca puso estándares de cómo es que deberían desarrollarse las tecnologías en todas estas áreas. Y eso no es de esta gestión, es de varias gestiones, incluyendo también la actual. Entonces, si nosotros tenemos, básicamente, es como hablar de un rompecabezas, donde tenemos 15 piezas que nunca fueron coordinadas para funcionar en el mismo rompecabezas. Entonces, aparecen de repente 15 piezas en la mesa y tú dices, bueno, hay que conectarlas, pero una está hecha de, por decirte, ladrillo, la otra de cartón, la otra es triangular, la otra es circular, la otra tiene forma estrella. O sea, organicemos esto, ¿no es cierto? Claro, entonces, además de este problema concreto, otro que eventualmente tendríamos que verificar ahora que estamos hablando de inteligencia artificial es el tema de la alfabetización digital. ¿Cuán importante es que en el Perú la ciudadanía en general empiece a entender qué cosa es la inteligencia artificial? Porque eventualmente, si vamos a promoverla, tenemos que saber qué cosa es. Mira, tremendamente importante. Y para que entienda el nivel de complejidad que esto significa y qué tan atrasados estamos, voy a soltar un problema que es un problema que yo podría explicar para niños de cinco años de edad en otros países. ¿Cómo hago para controlar, para detectar y corregir errores de transmisión entre dos computadores en la Internet? ¿Cómo hago para detectar y corregir automáticamente errores de transmisión entre dos computadores en la Internet? Ese tipo de ejercicios yo lo puedo hacer con niños de cinco años de edad. Y en el país muchas veces agarramos un muchacho que ha terminado su carrera, de los cinco años de universidad y no tiene la idea de cómo explicar eso. Eso es lo que se conoce como alfabetización digital. Sí. Lo que sucede, Maite, es que nos han educado durante muchísimos años a usar tecnología que es producida en otros países. Y no nos damos cuenta que deberíamos nosotros estar desde los cinco años de edad haciendo que la gente sea capaz de entender esas tecnologías por dentro. Hace muchos años, la matemática, ¿qué pasaba si la generación de nuestros abuelos de repente aparecía por ahí y nos decía, sabes que yo no sé sumar y restar? Yo iba a tener una preocupación porque iba a decir, caramba, eso no está bien, ¿no? Bueno, hoy en día, si un niño, si un adulto, si un profesional, hoy en día, no sabe programar computadores, es un analfabeto digital. Así es. Y lo vamos a dejar ahí, Ernesto, porque en verdad esta ha sido nuestra contribución con la alfabetización digital. Este es un tema que da para mucho más, seguramente cuando ya se reglamente esta ley volveremos a hablar de ella, pero es importantísimo que los que nos escuchan entiendan que no solamente es un tema de usar, sino comprender cómo funciona la tecnología. Permíteme. Y solamente lo dejamos ahí, después volveremos. Y ahora con ustedes cerramos el programa, obviamente volveremos a hablar de inteligencia artificial pronto y lo hacemos con nuestra imagen del día. Tiene que ver con Uruguay, este país fantástico, que probablemente es uno de los que más se acerca a lo que se conoce como un estado de bienestar. Miren lo que ha pasado ahí. Hay una tremenda crisis porque hay escasez de agua, hay una sequía tremenda y como decíamos al comienzo del programa, probablemente Montevideo se quede sin este servicio prontamente en 10 días. ¿Por qué? Bueno, porque justamente había un problema del cambio climático. Es real esto, el cambio climático. Así que hay que empezar a preocuparnos y tener acciones al respecto. Y con esto terminamos el programa, les pedimos que lo compartan por sus redes sociales y nos vemos mañana. Si les gustó, un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!